La verdad es que no tengo muy buenas noticias porque yo estoy haciendo un trabajo que creo que en algún momento ya te lo he comentado y todavía no lo tengo terminado, me faltan los análisis de agua que no son análisis comunes, o sea que son cinco análisis que necesito y bueno, todavía no está listo. Quizás tenga una solución de aquí a un mes más o menos, pero de todas maneras, quiero decirte la verdad, esto van a comenzar con las aplicaciones porque los movimientos de tierra comienzan ahora, o sea que se va a aplicar este año, me parece que no tenemos solución para esto. El año que viene creo que ya va a estar totalmente regulado. En este momento no hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción, yo no puedo prohibir, yo puedo regular, no puedo prohibir. Ya he hecho intentos de resoluciones de prohibición y no me ha ido bien porque si yo no tengo un fundamento por el cual voy a regular esto, no es posible porque están trabajando bajo una ley. O sea que hay una ley provincial y hay una ley nacional y no puedo pasar por encima de la ley si no hago ese trabajo de regular. Los estudios que está realizando, ¿qué sentido tienen? ¿Sería para determinar el grado de avance de la contaminación que ha producido las fumigaciones? ¿Cuál sería el sentido? No, no solamente de las fumigaciones, digamos en el estado en que se encuentran las aguas. Entonces ahí va a arrojar, digamos, si hay agroquímicos y otros contaminantes. No es solamente por los agroquímicos, es a nivel así general, digamos. Ese es el estudio de las aguas. ¿Qué resolución se imagina para tratar de equilibrar estas posiciones, quienes están en contra y quienes lo utilizan para sus producciones? Mira, yo en un primer momento se habló ya, incluso he hablado con los agricultores, el año que viene ya saben bien que se tienen que retirar como primera medida 300 metros y después va a haber un avance de esto, vamos a tratar de trabajar con acuerdos, con ellos, porque yo creo que es una actividad que si bien los agroquímicos no nos favorecen, pero es una actividad que está permitida y es una actividad donde familias se nutren de ello, o sea que vamos a tratar de trabajar juntos para que no se perjudique nadie en esto. ¿300 metros y luego avanzaría la barrera? Luego vamos a avanzar sobre, de acuerdo a lo que ellos pretenden cultivar, vamos a seguir avanzando hasta llegar un momento, esa es la idea de que esté libre de agroquímicos toda la zona. Pero bueno, iremos paso a paso.